La primera etapa del primer piso, que quedó destruido después de la terrible piedra de enero del 2023 y después no se hizo nada, con lo cual está tres veces más destruido. Así que como nos comprometimos, estamos hoy llamando a licitación a todo lo que es la puesta en funcionamiento, reconstrucción y modernización de todo lo que es la UTI, que es terapia intensiva, y los quirófanos, que van a estar en el primer piso. Es la primera etapa, es un presupuesto de 2.200 millones de pesos. Llamamos a licitación hoy, firmé el decreto hoy, para que las propuestas se presenten en 30, 40 días, así que seguramente a fines de septiembre, si Dios mediante, vamos a tener las propuestas y vamos a poder adjudicar el inicio de la obra. Una obra que va a demandar 6 meses, pero que se va a poder habilitar individualmente dentro de 6 meses. Y luego seguiremos con las otras etapas que se planteó recién en el proyecto, que son dos etapas más de arriba del primer piso y después una última etapa de todo lo que es el aspecto exterior del hospital. Va a quedar hermoso el hospital. El mercedino se va a sentir orgulloso del hospital que va a tener. Gobernador, mucho se habla acerca de lo que es la Casa de San Luis, pero los villamarcelinos no conocen la Casa de San Luis o no la han utilizado en su gran mayoría. ¿Cuál es el mensaje para ellos donde por ahí dicen la Casa de San Luis? No, no se ha utilizado prácticamente por ningún sanluiseño. Cuando se compró la Casa de San Luis hace 40 años, era de utilidad, porque las comunicaciones no eran... no había existido internet, no había las comunicaciones que hay ahora, los trámites se hacían de otra manera, había que pasar por la Casa de San Luis para que te ayudaran a hacer un trámite, hoy no. Entonces ha quedado un inmueble costoso, de casi 1.500 metros, una casona ubicada en un lugar caro, cuesta mucho mantenerla. Y la verdad que hay que priorizar, y en este momento de máxima austeridad donde los recursos faltan, bueno, tomamos la decisión de vender en subasta pública el inmueble sin que la Casa de San Luis deje de funcionar, va a funcionar en el otro lugar, vamos a buscar un lugar más económico, más funcional, oficinas en Buenos Aires. Y ese producido de lo que se venda del inmueble en Buenos Aires va a ser destinado a cofinanciar la reconstrucción y la modernización del Policlínico Regional Villa Mercedes. Gobernador, además de la herencia recibida, he leído que se ha reducido una vez más el ingreso por coparticipación. Sí, exactamente. Este mes ya, desde el mes de julio, la coparticipación federal, que es el ingreso automático que tiene la provincia, se ha caído un 18%, es mucho, muchísimo. Pero bueno, esto es día a día, día a día. Esto lo hemos ahorrado, lo hemos juntado, lo vamos a tener para poder hacer frente a esta obra, pero como vos decís, es un día a día para el manejo de todo el gasto público. Gobernador, previamente a estar acá en Mercedes, desarrolló actividades en Justo Darac, y después, ¿cómo continúa esta jornada? Bueno, como todos los viernes, en aquel colectivo salimos con el gabinete, fuimos a Justo Darac, trabajamos en dos escuelas, entregamos escrituras a familias que habían hecho el trámite en escritura de tu casa, dimos créditos a emprendedores en mi próximo paso, inauguramos o visité a un emprendedor que ya había hecho la inversión y la verdad que estaba feliz por el paso que había dado y la clientela que se había sumado. Y trabajamos también con el Intendente Domínguez en la puesta en marcha de lo que es el pacto provincia-municipio construyendo con tu pueblo, que es una inversión justo ahora de casi 180 millones de pesos y que va a ser destinado a obras municipales. Así que todo se está reactivando porque eso es obra pública, municipal, construcción, que significa que hay mucha gente de la construcción que no está con trabajo y eso se va a empezar a reactivar. Y después me voy a... Bueno, ahora vamos a... ¿A dónde íbamos? Ahora vamos a la UPRO, pero al salón de la UPRO, porque vamos a firmar un convenio... Voy a dedicar un decreto muy importante que es de apoyo de subsidio de tasa a las pequeñas y medianas empresas y a las grandes empresas de los créditos que otorguen los bancos de San Luis para producción y para inversión. Es muy importante, vamos a hacer un subsidio de 10 puntos porcentuales de las tasas de interés que se le cobre a los proyectos productivos por parte de los bancos de San Luis. Es un apoyo muy fuerte a la inversión, muy fuerte. Y también vamos a entregar los créditos a emprendedores en el programa Mi Próximo Paso, como a 40 emprendedores de Mercedes. Y después vamos a ir al dique Bulpiani para ver el trabajo que se está haciendo, porque se está limpiando el dique y eso significa mayor capacidad de almacenamiento y mejor provisión de agua para la ciudad. Y vamos a finalizar en San Luis con el lanzamiento del salí, nacional y provincial. Es un evento importante porque no solamente es de lo deportivo, sino también de lo turístico. Trae mucha gente. Gracias.